Hola y sean bienvenidos a un nuevo video de Kenan Newsweek. Hoy traemos un unboxing de un monitor, una pantalla, que nos pareció un excelente artículo para completar en este caso nuestra cabina. E investigando y checando todas las opciones, este se nos hizo una excelente opción para completarlo. Así que no introduzcamos más este video y vayamos con nuestro video introductorio para comenzar. Muy bien, pues literalmente nos acaban de entregar esta caja bastante voluptuosa, bastante grande, en la que viene nuestro monitor. Y vamos a comenzar el unboxing porque este es un monitor ultra wide, ¿ok? ¿Qué quiere decir que, bueno, es más delgado que algunos otros? Además es de 30 pulgadas y tiene una taza de refresco de 200. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Así que es una excelente opción con respecto también al precio. Realmente la caja es muy grande. El monitor no debería de estarlo tanto, pero pues Amazon siempre envía sus productos en cajas más grandes. Ok, voy a bajarlo para poder sacarlo. Y por aquí lo tenemos. Así es, es un monitor de la marca Eceptre de 30 pulgadas, como les había comentado, ultra wide y además es curvo, lo cual nos agradó bastante para completar en este caso la cabina de audio que tenemos. Muy bien, pues comencemos rompiendo estos flejes, los cuales hacen que venga más segura el monitor. ¿Por qué nos decidimos por esta marca? Bueno... Buena pregunta. Anteriormente ya habíamos comprado un monitor de esta marca. El monitor que compramos era una versión anterior a esta. Y ha funcionado sin problema, ha funcionado muy bien. Así que, como ha estado trabajando bien, decidimos darle la oportunidad nuevamente a esta marca y poder comprar, pero en este caso el monitor ahora más reciente. Esta es la versión con una traza de refresco de RAID de 200. ¡Eso es ser inteligente! Vamos a abrir la caja. Y lo primero que nos encontramos aquí, ¿ok? Esta es la primera parte. Me parece ser que es lo que es el soporte para la base. Aunque en este caso no la vamos a utilizar con este soporte, porque la vamos a meter en nuestro soporte de dos monitores. Pues esta viene con su soporte. Aquí está su cable, su eliminador, para conectarla a la luz. Y de este lado, tenemos la base. Ok, esta es la base, el V, pues para poderla poner en la mesa. También nos encontramos con todo lo relacionado al monitor. Aquí viene lo que es el manual, viene el cable de alimentación, viene en este caso un desarmador para montarla. Y también viene un cable DisplayPort y un HDMI. ¿Para qué? Pues para poder trabajar, en este caso el monitor, con nuestra computadora. Eh, ¿os pensabais que eso era todo? Queda una cosa más. Les muestro, aquí está el cable. Por acá tenemos el DisplayPort. Ok. Y además tenemos la montura, en este caso del soporte Besa. Este es de los míos. ¿Para qué? Pues para que podamos montarlo. En este caso ya el compatible con nuestro monitor. Esto está muy bien porque vamos a poder montarlo. Y a completar, en este caso, nosotros en la cabina. Por acá está el desarmador que trae. Entonces, eso es lo que viene en esta parte. Ahora, aquí tenemos ya lo que es la pantalla. Y vamos a sacarla con cuidado para manipularla sin ningún problema. Ok. La idea es no aplastarla. Manipularla con cuidado. Esa cosa ni sentimientos tiene. Y pues aquí la tenemos. 30 pulgadas. 200 hertz de refresco. Trae su configuración para controlar los parámetros del brillo, del contraste. Y también trae bocinas para escuchar el audio inmerso en el monitor. No son las mejores bocinas, pero también cuenta con ellas. Por acá atrás trae dos luces LED que se pueden, pues, decidir encender o no. Con esto, pues, vamos a pasar unas tomas épicas para luego montarla. Y para que ustedes puedan verla ya funcionando y puedan decidir si les gusta o no este tipo de monitores. Así que vayamos con esas tomas épicas. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues, hasta aquí este video de este monitor, exceptre de 30 pulgadas. Está muy bueno. La verdad es que tiene una muy buena calidad precio. A algunos no les gusta tanto, pero a mí me ha funcionado muy bien. No he tenido ningún problema. Lo uso, pues, bastante porque se usa en cada transmisión. Y puedo, pues, ahí notar el que no ha perdido ni brillo, no ha tenido ningún pixel muerto. La verdad es que mi experiencia con esta marca ha sido buena. Si me dijeran que sí lo recomiendo, yo lo recomiendo. De hecho, pues, ya tengo dos monitores de esta marca y sin problema han estado trabajando. ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! De hecho, la versión más actual me gusta mucho más porque se ve mucho más clara, mucho más nítida. Pero, en general, la verdad es que no tengo ninguna objeción con la marca. Me ha funcionado muy bien y, en mi caso, yo se las recomiendo. Ustedes podrán ver la calidad y el precio de algunos otros monitores que a lo mejor sean un poco más reconocidos en cuanto a las marcas. Y se darán cuenta que estarán en un precio, pues, encima de estos como por $4,000 pesos. Entonces, ¡niéguemelo! La verdad es que ahorrarse ese dinero con estos monitores que la verdad es que funcionan muy bien, pues, a mí me ha gustado. Y, pues, hasta aquí este video de Kenanías Vlog. Espero les haya gustado. Espero hayan aprendido algo nuevo hoy en este día. Y nos vemos en un próximo video de Kenanías Vlog. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!